Estamos aquí con Marcin Filtros, ya la estábamos esperando porque nos encanta el tema de la astrología. Bueno, por lo menos a mí. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí y saludando pues a toda la audiencia. Bienvenida. Oye, ¿qué tiene que ver Tauro en estos momentos? Estamos en la fecha de Tauro. Así es. ¿Cuándo entró? Entró, cada año varía, más o menos siempre anda entre el 19-20 de abril hasta 19-20 de mayo aproximadamente. Entonces, estamos por salir justo de la temporada de Tauro y por eso es importante darles el apapacho antes de que el sol salga de su signo. No, y además, ¿sabes qué? Creo que luego a veces pensamos que no es importante interesarnos por los demás signos, pero sí es importante porque todos los signos, todo el tiempo nos repercuten. Claro, porque, ojo, y algo que siempre les digo en consulta, todos somos los 12 signos del Zodíaco y esto es súper importante saberlo. Nosotros siempre nos vamos con el tema de que el sol nos rige y cuando nosotros nacemos es el signo que más importancia tiene, es correcto, pero la realidad de las cosas es que todos los signos tienen influencia en un lugar de nuestra vida. Entonces, sí es importante conocer las características de cada signo para empezar a entender e integrarlo en la vida de cada quien. Y qué es bueno que nosotros sepamos ahorita precisamente de este signo. Ok, pues que Tauro es el signo de la fijeza, es decir, les cuesta mucho trabajo ser flexibles. Son los más entregados y siguen como caballito hacia donde van siempre y entonces siempre consiguen sus objetivos porque son súper diligentes. Ok, o sea, ellos sí se concentran en el objetivo y van, pero a veces debe haber un camino de sufrimiento y de riesgo ahí, ¿no? Es correcto, porque son tan aferrados que piensan que por este aferre van a lograr siempre lo que se proponen y se dan cada trancazo los pobres. Oye, ¿y no será que también son de repente bastante, por lo mismo, bastante nobles por su tolerancia y la gente puede hacer con ellos lo que quiere, no será? Oye, fíjate que una parte sí, pero aguas con un Tauro enojado, porque así como ya que se les mete una idea. Aguanta, 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 aguanta. Como un toro, ¿verdad? Ah, te voltea y te cuerna. Ajá, si no le haces nada, ahí te deja, ahí te deja pasar y te deja rondar y te deja sacarle el trapo rojo y no te hace caso, pero cuando te hace, aguas. Así mero, entonces Tauro es un signo que efectivamente es manso, suelen decir que es lento, a mí no me gusta decir que es lento, me gusta decir que piensa antes de actuar, pero que si se enoja ya, para bajarle el enojo, ahí te hallan, ¿eh? Porque sí, no, no desates la ira de un Tauro, porque así como a Aries se le prende la mecha rápido, pero se le baja. Ajá. A este no. No, a Tauro es sostenido, entonces. Qué miedo. Sí, la verdad, sí. Yo tengo, de hecho, mis mejores amigas y amigos son muchos Tauros y son tipazos excelentes amigos, pero si los haces enojar, ahí desataste. Pero con rango de tolerancia. Sí, 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 sí. Fíjate que yo el fin de semana estaba platicando con un familiar precisamente, Tauro, y siempre que entro en temas así como más profundos, siempre estoy pensando como que si no es, y estaba observando que sí, efectivamente, mucha tolerancia, estaba platicando así de un rompimiento matrimonial, etcétera, y este, y sí encontraba eso, como de, ay, cómo aguantas tanto, pero firme ya, no, ya no, bueno, pero no, ya no, ya no. Sí, 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 cuando un Tauro te deja, ya no te toma de regreso, se fue, se te fue la oportunidad. Y, por ejemplo, yo pensaría, porque también como lo conozco de siempre, este, pensaría que es pasajero, porque decía, no, siempre ha estado ahí, siempre han hecho con él lo que quieren. No, 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 pero. Y resulta que hoy no, y lo escuchaba bien enojado. Sí, para que se le baje va a estar, va a estar complicado. Otra cosa es que los Tauro tienen un concepto de la estética muy bonito, o sea, son decoradores natos, cocinan rico, están muy conectados con los sentidos, desde lo bello hasta lo sabroso, hablando de comida, la bebida, saben escoger bien qué tomar, saben cuáles flores van, hay una intuición respecto a el mundo de lo sensible, el masajito, la cena romántica, la pasión, todo ese tipo de cosas conectadas con el cuerpo se les da muy bien. Y entonces quiere decir que también su comunicación es mesurada, o sea, cuidan también lo que dicen y cómo lo dicen o no. Sí, son cuidadosos de lo que dicen, entonces cuando un Tauro te dice algo, aguas, porque ya lo pensó diez veces para que salga de su boca, y entonces sí hay que tomarlo en consideración, y por otro lado, son de los mejores amantes del Zodíaco, porque tienen esta sensibilidad que entonces. De escuchar y ver. Así es, y de saber qué quieres, y entonces te leen, entonces son muy seductores, suelen ser fieles, no son tan infieles por naturaleza, pero sí tienen este sex appeal interesante, porque además de que suelen, su planeta rector es Venus, que es el planeta de la belleza, del amor, de la sensualidad, es algo que de manera natural lo viven. Entonces, estoy entendiendo, porque incluso también cuando uno se expresa y platica, en tu caso, ¿tú qué sabes? ¿Es un signo que te gusta? Sí, es un signo que tiende a gustar, pero ojo, ¿a quién? ¿no? Porque imaginemos, Tauro es un signo de tierra, y es muy fijo, entonces, si tú tienes mucho aire, es decir, mucho géminis, mucho libra, mucho acuario, te puede caer un poquito gordo, como decir, ay, es guapetón, pero que es errado, puede ser. Hasta ustedes, los astrólogos, puede caerles o no bien, porque yo hace tiempo seguía a un cuate que también se dedica a lo mismo que tú, y luego siempre con mi signo, estaba duro y dale, siempre estaba duro y dale, este, bueno, a mí no me caen gordos los virgos, pero los virgos son esto, y son muy exagerados y muy dramáticos, y en la siguiente otra vez, hasta que dije, bueno, pues, ¿qué traes tú con los virgos? ¿Hasta ustedes les puede checar o no? Sí, pero ¿sabes qué? Por eso yo siempre recomiendo que un astrólogo tiene que además ser terapeuta. ¿Por qué? Porque, ni modo, si te cae gordo, vamos a pensar, ¿no? Que a mí me cayeran gordos los leo, y entonces, pues, obvio voy a tener leos en consulta, y no les voy a poder dar el 100, porque ya tengo una predisposición con ellos. Es cierto. Y hay un caso que siempre me gusta contarles, y esto lo pueden investigar, algo que pasó antes de la pandemia con Madonna. Madonna le canceló un concierto a David Guetta por ser Scorpio. ¿En serio? Sí, y entonces, si empezamos esta conversación diciendo que todos somos todos los signos en algún lugar de nuestra vida, es como decir, híjole, Madonna, ¿en qué lugar de tu vida que tendrías que asumir tu energía Scorpio no lo estás haciendo? No lo trabajaste. Y entonces está ahí todo achicopalado, torcido, no al 100, porque no quieres entrarle esa energía. Esa es una buena enseñanza para todos, porque luego de repente nos dejamos guiar por nuestra experiencia de vida. Ahorita que lo dijiste, a mí me caen gordos los leos. Entonces, a ver. Los leos a mí sí me hacen daño. ¡Ah! Ojo, ¿por qué? Es cierto. Entonces es, ¿de qué manera el signo del leo es un signo muy líder? Entonces, ¿de qué manera tú te sientes mandado por los leo? Es cierto, lo voy a analizar, Mar. Muchísimas gracias. Ahí está, pónganse trucha a todos los Tauros y todos los que convivimos con Tauros. Vamos a un corte comercial y regresamos. Sí, porque nos falta. ¡Suscríbete!